Música Mister Chachachanga Dice no venimos de la cárcel Un chomero del bote Venimos a representar a Nillo Nolóquez Estuar Ese muñeco a ojos El borracho Para el famoso patota Mister Chachachanga Así comenzamos buenas noches Toda la gente de Dieguito TV Lama Guerrero Mister Chachachanga Toda la central de la cubia presente Ya llegaron Sus padres y maestros Para el guasó perro junior Morrison El crucito chapaquín El bosco Siempre con el rey Mister Chachachanga Toda la gente de sonido Casatoma El DJ Roy Dice Mister Chachanga Pensaron que no íbamos a pedir Ya se la pelaron Ya estamos aquí Toda la organización traviesos El Tecua El Tecua Mi zorro pantera Chapi Joker El Buda El Sevistoso Todos los chefanteros Chachachanga Chachanga Cumbia 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 La llego la famosa Gumbia Azteca Señor ahora Dice Tlacicinapa Soy El Rancho y Go Organización Indomable del sabor La guamia azteca Esa es la ley de Rosy Bar La famosa Nani La famosa América Mister Chachachanga Bailan los tambores Dice con tu ritmo y sabor Quiero un saludo bien perro Organización Románticos de la cumbia Siempre de corazón Diseños Fantasma La famosa Blanquita La Mami Kegi Tambores Mister Chachanga En el cielo Dueso canalizo Spider En pan descante Lo dice el barrio Crazy Hobbies Lama Guerrero El Guasón Ese perro Mister Chachanga Son dineros En vivo TV A toda madre Y un del padre Barrio Malditos Crazy Hobbies Loco Ese Guasón Chabacó El Conejo Ese Padrecito Y el Bosco Toda la banda De Tlapa Guerrero Música Maestro Cumbia 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 Me dicen que somos magos Donde siempre apoyamos Tus aijados de por vida Richie El sonido de la mansión guerrera La reina Escarri La princesa Chispita Beja Tapia Eclimo Bautista La banda Mister Chachanga Mister Chachanga La organización Villados del Sabor Alex Juárez Todos los villados presentes Mister Chachanga La famosa Yulayti El chingón de chingotes La mejor suderera Organización Magnífico de la Cumbia Inalcanzable El famoso Jaimito Mister Chachachachachan Ya se va Ya se va Ya se va